Güey... Estamos de Tony Montana pa allá, tú estás claro? Como yo no hay, 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 por este perímetro a miles de kilómetros, como yo no hay. Y es que como yo no hay, ay, ay, como yo no hay. Como yo no hay, ay, ay. Y es que como yo no hay. Como yo, como yo, como yo. el que no tenga cuarto el que ande raneando el que no tenga nada porque estamos viajores que se va a empezar a robar el que no tenga cuarto el que anda becao deje rarao claro si queda pa fuera si no hay cuarto la carta más cuarto que tú, más cuarto que tú, estamos mucho sin trabajar en la CDR, te estamos dando luz luz, 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 luz sin trabajar en la CDR, te estamos dando luz trae media botella con velita con velita, trae media botella con velita con velita, trae media botella con velita aquí somos patrones, estamos muñecos somos banditas, tu botellazo palomazo, tú no eres tigre, tú andas cogiendo plomazo, y el pierre una tiktoker para romperle su culazo, si su mario supiera que disfruto de agartea si su mario supiera que disfruto de agartea no sé tú pero yo ando duro y cotizado con pila de cuartos, un tro de culo, me siento endiozado el hierro tiene más de cuarenta tiros instalados la pechera bajo el listo con el cuello y con el aguchigo dándole cotorra maniática, loco con la putónica diabólica, con cuartos y la alcohólica no hay uno como yo quien no te aclaro que te la choco en lo conteres y en saco de carro raro tú te aclaro cuero que como el loco no hay donde freno soy la para, pa' mi nadie está a mi safe muévalo como un stripper si va a deporay que estoy rulay con ella encima y me viendo el lingón de pie el que no tenga cuartos y